Bien, en esta imagen vemos cómo se compone la tipología estructural del edificio para poder adaptarse a la zona sísmica que corresponde. Entonces vamos a tener un conjunto de zapatas aisladas de fundación construidas en hormigón armado con un conjunto de encadenados horizontales inferiores y vigas de fundación que van vinculando las columnas de hormigón armado que corresponden al conjunto de las bases. De cada base sale una columna y es vinculada al resto por las vigas de fundación. Vemos claramente lo que corresponde a las vigas y encadenados superiores que van a contener las distintas cubiertas. Estas son las cubiertas de hormigón armado, las losas de hormigón armado y el resto está resuelto en una cubierta de chapa. Con cielo raso y aislación térmica correspondiente. Y en el caso del ZUM vamos a tener también una cubierta liviana resuelta con chapas metálicas y la aislación térmica correspondiente. Toda la estructura propuesta y construida se ajusta a lo establecido en las normas sismos resistentes del SIRSOC 103. Acá vemos una serie de fotografías que corresponden a la limpieza de la demolición realizada. Acá se ve cómo se han conservado las especies de árboles correspondientes. Bien, acá vemos una secuencia de lo que significó el proceso de construcción del proyecto modificado. En la primera fotografía de arriba a la izquierda vemos las maquinarias que están terminando de limpiar los restos de la demolición y nivelando todo el resto del terreno, lógicamente dejando todas las especies arbóreas, todos los árboles existentes. Luego vemos el proceso de excavación de las bases de hormigón armado, las bases centrales y las bases medianeras. El proceso de armado de las armaduras de hierro para las bases de hormigón armado. Aquí ya vemos las parrillas de hierro colocadas y las armaduras de las columnas de hormigón armado con su correspondiente nivelación y aplomado para posterior hormigonado. Acá vemos una prensa mecánica, electromecánica en realidad, electrohidráulica, para la producción de bloques de suelo cemento. Hay dos alternativas, una es la electromecánica y la otra es la manual. Por razones de predisposición de los obreros locales se decidió por la prensa manual a la que estaban ya mucho más acostumbrados. Estos son los distintos componentes de los áridos y la tierra que tiene el suelo cemento que se hormigonan, se mezclan en la hormigonera, se hormigonan dentro del molde y se comprimen hasta que se obtienen los bloques de suelo cemento. Estos bloques de suelo cemento deben sufrir un proceso de secado, o sea una deshidratación progresiva. Aquí se ve cómo van cambiando de color a medida que van secando. Y una vez que están secos, se hacen las distintas muestras de las trabas de la mampostería con el material adhesivo de las juntas, que debe ser exactamente el mismo material que compone el bloque para minimizar la producción de fisuras por retracción durante el proceso de secado de las juntas. Acá ya vemos cómo se han colocado las armaduras y se están hormigonando de las columnas en sus respectivas bases. Acá se comienza a preparar el encofrado de las vigas de fundación y de los encadenados horizontales inferiores. Acá se ve claramente la sección, el tamaño de los encadenados inferiores en comparación a las vigas de fundación que son más grandes. Acá ya está completo el proceso de fraguado de las vigas de fundación y los encadenados inferiores y empieza el proceso de nivelación del terreno natural. Acá ya están completamente nivelados y están preparados para recibir las hiladas de la mampostería bajo capa y el subsiguiente contrapiso. Acá vemos ya la mampostería bajo capa aisladora, aquí ya se construye la capa aisladora sobre la mampostería y se la pinta con pintura asfáltica para impermeabilizarla. Y se empieza a levantar sobre estos muros la mampostería de los bloques de suelo cemento que serán nuestra masa de acumulación de energía térmica para aprovecharla durante el invierno. Recordemos que en el proyecto de nuestros parasoles y los aleros para el control del asoleamiento se había previsto el ingreso del sol durante el invierno y la contención del sol por medio de parasoles y de aleros durante el verano. Acá vemos las distintas trabas y se pueden ver los ganchos, ahí bien, ven con toda claridad los ganchos en forma de L que van a vincular los encadenados verticales y las columnas a las distintas mamposterías del interior de las aulas. Aquí ya pueden ver una columna, que es esta, que ya fue convenientemente hormigonada hasta la altura de los dinteles. De ahí se llenan los dinteles y se continúa con la columna hacia arriba. Acá se ve la colocación del aislante térmico y de la barrera de vapor. La barrera de vapor va a proteger de la condensación al interior de las aulas. Lo que vemos acá es el interior y esta es la parte exterior. Este es el muro de mampostería del suelo cemento. Luego se colocan, como ven claramente ahí, las planchas de tergopol de 50 milímetros de espesor, una vez que esto está pintado, y se levanta la mampostería del exterior. Entonces queda la barrera de vapor convenientemente colocada del lado caliente del muro, o sea, del lado interior del muro, para evitar problemas de condensación. Y de manera similar se resuelve el puente térmico que hay detrás de la columna. Aquí se ve cómo se están colocando las columnas metálicas reticuladas de la cubierta del zoom, que, como veíamos en los cortes y en las vistas, el zoom es más alto que el resto de los locales. Esto, como ustedes pueden observar, está fotografiado el 18 de julio del año 2012. Este es el pasillo entre las aulas y la unidad de taller de producción protegida de la panificadora. Acá se ve cómo ya se ha colocado la aislación térmica de la cubierta del zoom. Desafortunadamente, en el proyecto modificado, se eliminaron unas ventanas que tomaban el sol del norte y entraba al zoom, porque eso, digamos, mejoraba las condiciones de habitabilidad del zoom durante el invierno. Estos son algunos sectores del patio, con los árboles que se han mantenido, y estos son los parasoles del sector de las aulas que mira al noreste. No a 135 grados, como establecía el proyecto original, un poco menos, pero están orientados en esa dirección. Acá vemos, claramente, una fotografía que muestra cómo los parasoles protegen del sol durante el verano. Bueno, esta fotografía está tomada el 9 de enero del año 2013, y se ve cómo se proyecta la sombra sobre las ventanas, cómo proyectan sombra sobre los muros. Y este es el zoom en el cual había un aventanamiento que miraba al norte, que en el proyecto modificado, desafortunadamente, se eliminó. Estos son los pisos ápticos. Como es una escuela para discapacitados, y entre ellos hay discapacitados visuales, los pisos ápticos tienen una diferencia de textura con respecto al piso común. Y entonces, a una persona ciega o ambliope, quiere decir con la visión muy disminuida, le permite orientarse por la textura que él lee con su pie en el piso. Lógicamente, a través del calzado se lee esto. Y entonces, le permite orientarse y ubicarse en el espacio en el que ya no tiene una referencia cercana, solo el piso. Por eso estos pisos son aptos para algunas estaciones de subterráneo, seguramente los han visto. Tienen una textura diferente y un color diferente de alto contraste, para que la persona disminuida visual pueda ubicarse en las circulaciones. Y en el caso, por ejemplo, de las terminales de subte, como decíamos recién, les permite ubicarse en una línea de seguridad antes del borde del andén, para estar en un lugar seguro mientras esperan el subterráneo y cuando para el subterráneo pueden acceder. Como todos los subterráneos tienen las puertas en la misma posición, el piso áptico, en el caso de los subterráneos, les indica dónde están las puertas también. Acá vemos una serie de vistas del zoom, una vista interior en el que se va a ver todo el sistema de la carpintería de colores que da al patio. Esta es la puerta del acceso principal donde ya están colocados los módulos. Este es el acceso visto desde la calle y esta es la vereda. Aquí pueden ver claramente los cestos para residuos. Esta es una vista de la salida del zoom al patio. Estos son los lugares de estar dentro del patio, que también están sombreados, tienen algunos bancos. Y estas son las vistas exteriores cuando se está terminando el edificio. Este es el lugar donde yo les decía que iban las carpinterías que miraban al norte, que asoleaban el interior del zoom. Y este es el día de la inauguración, el 25 de febrero del 2013, cuando la escuela ya se abre al público en el inicio del año lectivo 2013. Se ve el acto de inauguración y de apertura de la escuela. Acá se pueden ver cómo efectivamente se han conservado los árboles a los que hicimos referencia de manera reiterada durante la presentación. Gracias. 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 Gracias.